Bienvenidos al partido de hoy. Hoy se enfrentan el Barcelona. ¡Gracias! 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 Se ha encontrado una niña morena con coletas de unos 5 años que lleva un vestido azul y dice haberse perdido. Se ruega a su abuelo que se ponga en contacto con algún empleado del estadio. Seamán los gestantes del combinado del partido de duecisío. Tspril. Trabajo pues macas. Form Gastac. Acluenza. Telso. ¡Viva! 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 Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 15 será sustituido por el dorsal 18, Oriol Romeu. No, 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 no. No, 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 no. El dorsal 23 serán sustituidos por el dorsal 19, el dorsal 20, S. Roberto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Habrá 4 minutos de descuento. Sincronización Andrea Oroz.